Desde que el agua es libre, libre entre manantiales vive Camines en llorao y yo no comprendo como en tus ojos niña solo hay desierto Hermosa era la tarde cuando entre los olivos nadie vio como yo a ti te quise Como te quiero, hoy los olivos duermen y yo no duermo No habrá nadie en el mundo que cure la herida que dejó tu orgullo Yo no comprendo que tu me lastimes con todo, todo y el amor que tu me diste No habrá nadie en el mundo que cure la herida que dejó tu orgullo Yo no comprendo que tu me lastimes con todo, todo y el amor que tu me diste Música Cuando tu volvieras pensé en cantarte coplas viejas Esas que hablan de amores y de sufrimiento Cuando tu vuelvas niña te como a besos Y volaremos alto Donde las nubes van despacio Despacio va mi boca sobre tu cuerpo Tan lento Tan lento que seguro se para el tiempo No habrá nadie en el mundo que cure la herida que dejó tu orgullo Yo no comprendo que tu me lastimes con todo, todo y el amor que tu me diste No habrá nadie en el mundo que cure la herida que dejó tu orgullo Yo no comprendo que tu me lastimes con todo, todo y el amor que tu me diste No habrá nadie en el mundo que cure la herida que dejó tu orgullo Yo no comprendo que tu me lastimes con todo, todo y el amor que tu me diste No habrá nadie en el mundo que cure la herida que dejó tu orgullo Yo no comprendo que tu me lastimes con todo, todo y el amor que tu me diste Música Música